Música Hoy nos encontramos en el ramal aeropuerto. Este ramal comprende dos estaciones las cuales serán inauguradas el día de hoy. En este recorrido son de dos kilómetros, iniciando desde la estación del corredor sur hacia la última estación, que es la estación aeropuerto. El director general John Dorgen, a través de la unidad policial del metro, ha asignado 35 unidades, incrementando el pie de fuerza de la unidad policial del metro. Constatando 76 unidades distribuidas a lo largo de la línea 1 y 2 del metro de Panamá. De esta manera, nuestras unidades brindarán orientación y seguridad a todos los extranjeros y usuarios de la línea 1 y 2 del metro de Panamá. Agradecemos a todos los usuarios al apoyo de la prevención del delito y los exhortamos a mantener la cultura del metro, tal cual lo establece el reglamento del usuario. Proteger y servir. Música